¿Qué es la ley de la atracción? Es más bien mágico y yo lo veo de otra manera. La ley de la atracción digamos que lo podríamos tratar como que para ti eso que tú quieres está teniendo importancia en ese momento y de esa manera lo ves o lo atraes, como quieras decirle, pero es porque está teniendo importancia en tu mente, no por otra cosa, no es que yo crea que es algo mágico que el universo me lo provee, no. Toma conciencia y tu mente filtra esas cosas y eso que tú ahora mismo es importante para ti es lo que tú vas a ver. Para eso os pondré el ejemplo más claro de los coches, por ejemplo. Yo ahora me quiero comprar un coche verde, un BMW verde y ¿qué pasa? Pues que como para mí es muy importante voy constantemente a ese concesionario, no paro de ver coches verdes ahora. BMW verdes, constantemente, no paro. ¿Qué pasa? Que antes no había BMWs, sí que había BMWs antes. Lo que pasa es que para mí no eran importantes. No creaba una importancia en mi mente, en mi cabeza. Entonces, ahora estoy constantemente atento, la mente inconscientemente está atenta a lo que para mí es importante, que ahora es mi BMW verde. Entonces, constantemente vas mirando y ¡pom! Ves uno, ves otro, pero ves por todos lados. Antes pasaban igual, pero yo no estaba pendiente del BMW verde, porque yo no estaba mirándome ese coche. Entonces, esto es un poco, ¿no? Lo que tú es importante o que tú buscas, eso es lo que ves, lo que atraes. Para eso os voy a dejar también un ejercicio, para que veáis más o menos de qué va. Poneros ahora a mirar en vuestro salón, en vuestra... donde estéis ahora mismo. Poneros a mirar las cosas de color azul. Visualizar todas las cosas de color azul. Intentar recordarlas. Cerrar los ojos. Seguir con los ojos cerrados. Y ahora decirme, ¿qué cosas había de color rojo? ¿Verdad que te cuesta encontrar una respuesta, no? Porque tú te has visualizado, te he focalizado en las cosas de color azul. Ahora, las de las rojas pasaban a un segundo plano. Esto es un poco lo mismo. Pero imaginaros, me voy a ir más allá aún. Me voy a ir más allá. Voy a hacer que veáis algo que no tenéis. Algo que no tenéis. Imaginaros, ahora os voy a hacer una pregunta. Y fijaros que vais a visualizar algo que no tenéis. ¿Por qué? Porque os estoy poniendo, os estoy focalizando para que prestéis atención en ese algo. Para que veáis la importancia de la focalización. La pregunta sería la siguiente. ¿De qué color vais a pintar vuestra mansión en Ibiza? Decidme realmente la verdad. Seguramente ninguno tenga una mansión en Ibiza ahora mismo. Pero seguramente que todos hayáis visto la mansión en Ibiza. Algunos hasta con piscina. Otros la habéis visto de color blanco, de color azul. Si sois sinceros, lo habéis visto porque la mente crea esa imagen. Necesita responder a la pregunta. Esto es otro tema que ya hablaremos de las preguntas poderosas. Pero necesita responder y necesita crearse esa imagen. Entonces, imagínate, si yo te he focalizado en eso. Aparte que me has respondido, te he focalizado en una mansión. Seguramente ninguno de vosotros la tenéis. Pero habéis visto la mansión. Alguno tendría helipuerto. Alguno la habría pintado hasta de color rosa. Pues imagínate la potencia que tiene. El tema es saber focalizarte bien. A través de la ley de la atracción os explico de esta manera. Que no es nada mágico. Por lo menos desde el coaching que yo trato, no es nada mágico. Simplemente es porque en tu mente o para ti es importante en ese momento. Y por eso lo ves. Simplemente es eso. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.